¡A la calle! Te sigo queriendo, no puedo evitarlo y menos negarlo Te llevo en mi mente desde el primer día en que nos amamos Me diste caricias, yo te di mis huesos, hicimos el amor Nunca me he sentido la sensación loca que sentí contigo Y ahora me siento solo sin ti, sin ti Y sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Solo quiero que te quedes conmigo Que te quedes conmigo No te vayas de mí Pues te sigo queriendo Te sigo queriendo, no puedo evitarlo y menos negarlo Te llevo en mi mente desde el primer día en que nos amamos Me diste caricias, yo te di mis huesos, hicimos el amor Nunca me he sentido la sensación loca que sentí contigo Y ahora me siento solo sin ti, sin ti Y sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Solo quiero que te quedes conmigo Que te quedes conmigo Que te quedes conmigo No te vayas de mí Pues te sigo queriendo Mami, ábreme la puerta Soy yo, Benzabel, tu cacique ¡Escucha! Y ahora me siento solo sin ti, sin ti Y sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Solo quiero que te quedes conmigo Que te quedes conmigo No te vayas de mí Pues te sigo queriendo No te vayas de mí No te vayas de mí